Hola, hola, soy Lupita Gual, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, una probadita del programa de Radio Digital, Los Rollos de Lupita, en Radio Pasión US, Seduciendo Tus Sentidos. Hoy el programa es sobre el limón y sus ricas recetas. Les voy a compartir algunas recetas del programa. Y comenzamos con unos espaguetis al limón. Y los ingredientes son 200 gramos de espagueti, 15 gramos de mantequilla, 2 limones, 60 gramos de queso crema, queso parmesano al gusto, orégano seco, albahaca, pimienta negra molida, sal al gusto y aceite de oliva virgen extra. Y la manera de hacerse es la siguiente. Calentamos abundante agua en una olla grande con sal y la llevamos a ebullición. Cosemos nuestros espaguetis hasta que queden al dente de 13 a 15 minutos. Escurrimos y reservamos. Y vamos a guardar el agua de cocción. Lavamos bien los limones, rallamos la piel, solo la parte verde y reservamos en un recipiente. Cortamos los limones en cuartos, derretimos la mantequilla en una sartén y añadimos los limones a fuego medio. Salamos ligeramente y dejamos que se doren bien. Retiramos del fuego y escurrimos para sacar los jugos. Calentamos de nuevo la sartén con los jugos de limón y añadimos el queso crema. Dejamos que se derrita, agregamos el queso parmesano, el tomillo, el orégano y un poco de pimienta. Incorporamos unas cuantas cucharadas del agua de la cocción de la pasta para conseguir una salsa cremosa. Añadimos los espaguetis y la ralladura de limón reservada y removemos bien para que se impregnen todos los sabores. Servimos con albahaca fresca, un chorrito de aceite de oliva y queso al gusto. Ahora les voy a dar la receta de unas fajitas de pollo al cilantro y limón. Y los ingredientes son 600 gramos de fajitas de pollo cocidas, media cucharada de consome de pollo en polvo, 5 cucharadas de jugo de limón, 5 cucharadas de agua, medio manojo de cilantro, media cebolla, un diente de ajo y un chile serrano. Y la manera de hacerse es la siguiente. Si usamos una pechuga, la cortamos en fajitas. En el vaso de la licuadora colocamos el agua, el jugo de limón, el cilantro ya lavado y desinfectado, el chile, el ajo y la cebolla. También agregamos el consomé de pollo. Licuamos todo hasta que tengamos una textura espesa y que todos los ingredientes se encuentren mezclados. En una sartén añadimos lo que licuamos, lo mezclamos y agregamos nuestras fajitas de pollo. Rectificamos la sazón. Dejamos cocinar a fuego lento durante 4 a 5 minutos. Servimos acompañadas de nuestra guarnición preferida. Si queremos darle realce al sabor, podemos servir con ensalada de pepino, zanahoria y lechuga. Además, para una versión más sana, podemos servir en tacos, sustituyendo la tortilla por hojas de lechuga. Y servimos con aguacate y salsa al gusto. Ahora les voy a compartir la receta de un puré de papa con gravy de limón. Y los ingredientes son 2 limones, 1 cucharada de azúcar, 5 ramitas de tomillo, pimienta negra al gusto, 2 tazas de fondo o caldo de res, 1 cucharada de mantequilla, 5 papas, 2 litros de agua fría, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cuarto de taza de crema, 1 tercio de taza de queso gouda y sal y pimienta negra. Y la manera de hacerse es la siguiente. Para formar el gravy, cortamos los limones por la mitad, colocamos en una charola, espolvoreamos con azúcar y horneamos por 10 minutos a 200 grados centígrados o hasta que caramelicen. Retiramos del horno y exprimimos. Y reservamos, colocamos el caldo y el tomillo en una olla y calentamos hasta que hierva. Bajamos el fuego y continuamos la cocción por 15 minutos o hasta que el líquido espese y reduzca a la mitad. Por último, añadimos el jugo de limón y la mantequilla, mezclamos y cocinamos por 5 minutos más. Salpimentamos y reservamos a temperatura ambiente. Cosemos las papas en agua con sal hasta que estén listas. Les quitamos la piel y presionamos con un pizza papas. Pasamos por un colador para lograr un puré muy fino. Colocamos el puré en una olla, agregamos la mantequilla, la crema y el queso. Calentamos hasta que todos los ingredientes estén perfectamente incorporados. Salpimentamos, servimos el puré en un tazón y bañamos ligeramente con el gravy. Este es una buena guarnición y es el complemento perfecto para cualquier platillo fuerte. Y nos da un toque muy especial a la comida o cena. También lo recomiendo para acompañar una carne roja. Será la combinación ideal. Pues como ven estas ricas recetas con limón. Si quieren escuchar más recetas, pueden sintonizar el programa de radio digital. Los rollos de Lupita en Radio Pasión US los jueves a las 3 de la tarde. Con repetición los lunes a la 1 de la tarde. Los esperamos con mucho gusto. Bye. Bye.